En UFC 267 íbamos a tener una pelea entre Rafael Dos Anjos e Islam Mahashev, pero después de que Dos Anjos salió del combate, fue Dan Hooker el que decidió levantar la mano para tomar esta pelea. Hay muchas cosas que se pueden mencionar sobre esta, pero antes de comenzar me gustaría pedirles que se suscriban al canal y activen la campanita ya que me ayudarían muchísimo a seguir creciendo. También quisiera comentarles que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y en TikTok, nos pueden encontrar como TheBluestFox. De igual manera les dejo el link en la descripción de este video. Sin más que agregar, vamos a comenzar. Lo primero que quiero mencionar es que no haré un análisis detallado del estilo de ambos peleadores. En este video solamente quiero dar datos generales y trataré de dar un insight sobre lo que podemos leer en este combate. Dan Hooker peleó en UFC 266 en contra de Nasrack Hacparas y ahora lo veremos de regreso en contra de un peleador durísimo del que se ha hablado muchísimo al respecto sobre si puede llegar a ser campeón en esta división. Ahora bien, a la pelea seguramente llegará Islam como el super favorito. Puede que parezca que estoy subestimando mucho a Dan TheHankman Hooker, pero esto es más bien por todo lo que hemos visto que Islam ha logrado en el octágono. Se habla sobre que Islam no ha vencido a ningún hombre grande y por eso no debería de alzarse tanto como peleador. Y puede que desde la razón. Islam tiene un récord de 20 victorias, 3 por KO, 9 sometimientos y una derrota por KO dentro de la UFC. Los nombres más grandes que tiene en su lista son Thiago Moises, un gran peleador por un jiu-jitsu brasileño muy bueno que fue dominado por Islam y Drew Dover, quien es uno de mis peleadores favoritos con un juego de piso decente, un muy buen striking, pero de igual manera fue arrasado por el demoledor poder de Islam. Por otro lado, Dan Hooker ha tenido combates muy buenos en contra de Paul Felder y Dustin Poirier. Es un peleador que tiene muchas armas que pueden representar una amenaza para Islam, aun cuando llegue como el favorito por mucho. Este peleador tiene dos partes de su juego, que es el striking y la pelea ras de lona. Una de las mejores armas de Dan Hooker que hemos visto en sus últimos combates es su cald kick, la cual es peligrosa y puede lanzarla sin mucha preparación. Además suele combinarla de estupenda manera con su jab y por supuesto que también debemos de mencionar su legendaria finta con gancho de derecha para entrar con una zurda bestial. Y así como el striking tiene ventajas, también tiene su juego de piso que tendrá que estar muy pulido para su pelea en contra de Islam. No voy a mencionar su estilo de arras de lona porque dudo muchísimo que quiere entrar en este terreno contra Islam. Por otro lado, Mahashev tiene el estilo de sambo ruso, el cual tomó una autoridad con Javid. Sin embargo, Islam tiene más armas de pie que Javid y le gusta la pelea en striking. Sus armas incluyen patadas y un llaveo constante que utiliza para mantener la distancia y después poder volver a soltar su brazo fuerte, que es el izquierdo debido a su guardia zurda. Ahora, Islam está lejos de ser el mejor striker de esta división e incluso me atrevo a decir que es aquí donde Hooker tiene su mejor oportunidad. Nada nuevo, ¿cierto? La realidad es que Hooker deberá explotar ese interés de Islam para poder sacar el mayor provecho posible. Hooker demostró tener lo suficiente para aguantar 5 rounds en contra de Dustin Poirier e incluso causó daño significativo. Su pelea contra Michael Chandler es un caso que debemos analizar aparte, pues recordemos que la presión que ejerce Michael Chandler es brutal. Además de que considero que es uno de los mejores strikers de la división en este momento. Esa simplemente es una opinión propia, puede que ustedes difieran. Si es así, háganmelo saber en la caja de los comentarios quién es su striker favorito de la división o quién consideran que es el mejor striker del peso ligero en este momento. Dan Hooker debe evitar tratar de ir al clinch con Islam, como lo hizo Moises. Islam es un peleador especialista en el piso y bien podría someterlo, aun cuando Hooker tiene un juego de piso bueno. Una pregunta que surge sin embargo es, ¿qué representa esto para la división? Para esto tenemos que ver primero en qué posición se encuentran. Islam actualmente es el rankeado número 5 de la división, mientras que Hooker es el número 6. Sin embargo, para final de año tendremos un ranking muy diferente al que tenemos ahora, al menos en cuanto a las posiciones. Pues en noviembre Gage enfrentará a Chandler. Pueden ver el análisis que hicimos en este canal. Además, en diciembre tenemos una pelea entre Charles Oliveira y Dustin Poirier. Pelea a la cual vamos a analizar más adelante conforme se vaya acercando. Por lo que el único del top 5 que se encuentra inactivo y que probablemente seguirá inactivo el resto del año es Vinil Dariush. ¿Por qué menciono esto? Porque para entonces ya sabremos quién es el nuevo campeón. Y aunque no hay nada confirmado, solamente es mi opinión. Me gustaría ver al vencedor de Hooker vs. Islam enfrentar al vencedor de Gage vs. Chandler. Pues recordemos que ambos vienen de una derrota en una pelea por el título. Y considero que deberían obtener una victoria ante ya sea Hooker o Islam antes de poder pelear nuevamente por el título. Ahora, mi opinión personal es que Islam tiene muchísimas probabilidades de ser victorioso. Y creo que así será, lo que lo posicionará a tan solo una pelea o dos más de pelear por el título en contra del campeón, el que sea en ese momento. Y si Oliveira es el campeón en ese momento, entonces estaremos viendo nuevamente un combate de Jiu Jitsu brasileño en contra de Sambo Russo. Nuevamente les reitero que esta es únicamente mi opinión. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Si les gustó los invito a darle like, suscribirse, compartirlo con sus amigos y activar la campanita para que siempre estén enterados de todo lo que tenemos en este canal. Así mismo quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y TikTok. Nos pueden encontrar como TheBluestFox. De igual manera les voy a dejar el link en la descripción de este video. Y sin más que agregar yo me voy, pero nos vemos en el siguiente video. Bye.